Hayan un cadáver embalado dentro de un saco flotando en el río Babaoyo a la altura del malecón del cantón de San Borondón, allá en la provincia de Guayas. La policía con el adinacet presumen que se trataría de un caso de sicariato. Le contamos. Alrededor de las 9 de la mañana, la tranquilidad de peatones y visitantes en el malecón del cantón San Borondón se vio alterada cuando alguien gritó desesperado que el río traía un bulto que tenía forma humana. Daría un canadero, lo que él encontró, y pensaba que era plástico, así nomás, y el mambo a jalar el plástico y veía que era un bulto pesado. Además se asustó y lo dejó ahí mismo, porque ahí mismo lo encontraron. Como ustedes pudieron ver, se encuentra embalada. Nosotros no hemos, por seguridad, hemos evitado abrir a esta persona. Solo pudimos verificar que es una persona de sexo masculino. No determinamos el lugar exacto donde habría sido arrojada esta persona. Tras realizar las primeras aparicias investigativas, se logró determinar que el cadáver presentaba las mismas características en físico y la misma ropa de un ciudadano de 29 años, quien se encontraba desaparecido hace dos días. Esta persona fue desaparecida en el monte Sinaí, en la cooperativa Los Cerritos. Entonces nosotros inmediatamente constatamos que se trata aparentemente de la misma persona. El ciudadano desaparecido sería Freddy L., quien ha sido señalado como un sicario que formaba parte de la peligrosa banda de El Gorras, la misma que viene operando en el sur de Guayaquil. De acuerdo a las condiciones del cuerpo, ¿qué tiempo tendría de fallecir? No mucho, no mucho. Aparentemente en horas de la madrugada nomás, no desde el día que desapareció. Tras el levantamiento, el cadáver fue trasladado hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses en el puerto principal, donde se buscará confirmar que efectivamente corresponde al desaparecido en Monte Sinaí. Informó José Morales.